...emitidos, a las cuales se les considera los votos nulos y blancos. En ninguna legislación existe este tipo de sumatoria, que en realidad lo que ha traído es más que todo una confusión. Bueno, eso es una aberración. Es una aberración. Enrique Cirinos creo que ha sido una de las personas que más ha denunciado. Que más ha denunciado. He querido crear un clima de opinión. Bueno, por eso entonces, Enrique, tenemos segunda vuelta, 50 más 1, tenemos encima esta ley infame de los votos válidamente emitidos. Esta ley tramposa. ¿Qué se quiere? ¿Dificultar de la manera más ardua el camino hacia la presidencia? Así fue. Esa fue la intención de la ley tramposa, lo tengo que decir desgraciadamente en el régimen pasado. Y yo en el régimen pasado estuve contra la ley tramposa, como estoy ahora. De manera que yo no he cambiado. Y yo considero, he exigido, he querido crear un ambiente de opinión para que el Jurado Nacional de Elecciones, obedeciendo la Constitución, no aplique la ley tramposa. No contabilice los votos nulos y válidos para efecto de determinar la mayoría absoluta. Pero hasta ahora me he quedado solo prácticamente en la batalla, aunque he recibido el respaldo del Colegio de Abogados de Lima. ¿No sería una buena recomendación, en realidad, que en la primera legislatura se disputa una nueva ley electoral para que los partidos políticos no estén jugando a base de intereses de corto plazo? A los 15 días debemos derogar eso. Mejor, mejor aún. Mejor aún. Si tienen mayoría. Si tenemos mayoría. Van a tener que hacer algunas referencias muy especiales. Y si pertenezco a esa derogatoria. Y si pertenezco a esa mayoría. Ah, pues. Si pertenece, por supuesto, Enrique. Volvemos en algunos segundos. En relación justamente a los gastos de campaña, habría que considerar lo siguiente. En las democracias políticas estables, especialmente las europeas, para empezar en algunas de ellas, como el caso de Escandinavia y Alemania, no existen los spots comerciales políticos. Existen tiempos en televisión que se rotan de acuerdo a las agrupaciones políticas en igualdad de condiciones y en otros países, de acuerdo a la proporcionalidad de los votos obtenidos. Y por otro lado, yo creo que sí es necesario legislar en relación a los gastos de publicidad efectivamente alimentados por el voto preferencial. Pero acá el problema no es tanto del sistema de voto preferencial, sino la forma en que los partidos políticos y sus candidatos no lo organizan. O lo desorganizan, en todo caso. Y ha tenido consecuencias nefastas para una de las agrupaciones políticas presentes en el escenario electoral. Pero no hay una ley de partidos, si entiendo bien, no es así. Y hay, por lo tanto, un vacío enorme de modos de ocurrir la política para que esta referencia al elector sea cierta. Entonces, en vez de una ley de partidos que no hay, hay unos poderes para publicitarse. Entonces, realmente, yo creo que la imagen del elector es de una fatiga, de un cansancio, de un descrédito. Y que esta fiesta democrática tiene un cierto sabor a derrocha, a fanfarria, que yo creo que la afecta en su estructura moral, en su definición misma. Pero que tiene, en economía pura, tiene un efecto redistributivo que de otra manera no se hubiera producido. No se hubiera gastado lo que se ha gastado y ha animado la economía del país, cosa que hasta ha convertido, le decimos más que bastante, en estos últimos dos meses. Las legislaciones que han tomado en cuenta los gastos de campaña partían de dos principios fundamentales. Uno de ellos era igualdad de oportunidades, y la segunda, impedir la hipoteca a grupos económicos de poder. Bajo esas dos ideas se han discutido en la década del 60 y 70 en toda Europa. Y justamente uno de los elementos que pudiera, digamos, balancear los gastos de campaña era la subvención estatal. Es así que hay una legislación muy precisa, muy clara, y que ha meritado además que todas las campañas televisivas, especialmente este es el medio que tiene mayor cobertura, tengan una calidad mucho más estimulante para el debate que lo que estamos viendo en principio en esta campaña electoral presidencial. Pero por otro lado también es notorio ver la capacidad que tienen las organizaciones políticas para ordenar determinados ejes de discusión de campaña. Es así que algunos partidos, sus candidatos se han ido, digamos, por la libre, en cambio otros se han organizado de mejor manera. Entonces no es un problema tanto del sistema, sino la forma como se utiliza el sistema, y creo que eso es lo que habría que discutir también. ¿De dónde estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que hay que limitarlo? Bueno, usted es hijo de voto preferencial, dicho sea de paso. Bueno, no, yo he ganado elecciones de todas clases. No, pero si hubiera habido listas cerradas, usted no ingresaba en el año 85. En el año 85 no, yo era 20. Sí, pues. Y salí 3. Sí, pues. Así es. Digamos que la modestia no es característica. No, no, está hablando de hechos. No, está bien. De hechos. Además todos recordamos la brillante campaña del 67. Yo no la califico. Sí, yo sí, brillante campaña del 67. Estaba muy chico César, ni se acordaba. 67, no, tenía 20 años. Soy menos joven de lo que usted cree, Enrique. 20 años, le voy a decir a César un poema de Juana Ibargurú. Ruego por el hijo de 20 años. Felizmente que la oración salió bien en este caso. Ah, sí, salió bien. Bien, vamos a hacer una pausa y volvemos en unos segundos. ¿Puedes mirar? ¿Pasa algo? Sí. Está bien. ¿Qué te pasa? Sí. ¿Tú estás? Sí. Tenemos delante el gráfico relativo a Acción Popular. Como se puede apreciar, el quinquenio del 80-85 es el perfil de un gobierno que efectivamente se va desgastando. Desde un 45% que llevó a la presidencia, al presidente de la UNDE, 45% dicho sea de paso que corresponde a los votos válidos, del universo de los votos válidos. Si tuviéramos que aplicar la ley Alba-Orlandini del año 84, esta proporción disminuiría ostensiblemente al 30%, 30.7. Al final de su gobierno tenemos un 7.3%. ¿15 puntos le hubiera rebanado la ley Alba al porcentaje de Belagún del 80? Efectivamente. ¡Qué espanto! Bueno. Y esa es simplemente, ese abismo es el símbolo del descenso electoral del gobierno de Acción Popular que terminó con 7 puntos. ¿Esta fue la votación nacional? Esa no, es la del Partido Popular Cristiano. Como se puede apreciar... ¿De el PPC, digo? Claro. Habría que señalar, sin embargo, que en el año 78, es decir, la primera cifra que aparece a la izquierda, el Partido Popular Cristiano recoge la votación, resumiblemente, del ausentismo de participación política de Acción Popular. Igualmente, el 0.4 es en realidad el porcentaje que obtuvo el PPC como partido político independiente del FREDEMO, ¿no? Entonces habría que tomar esa cifra muy cuidadosamente. Pero como se ve... Pero es gráfico, el gráfico es determinante. El PPC es un partido que se va a menos. Además, si se observan entre el 9.6 del año 80 hasta el año 86, es un partido que bordea entre el 10 y el 15 por ciento. Y de ese porcentaje, en realidad, alrededor del 65 por ciento está concentrado en Lima y en las urbes costeñas del país. Esto es una demostración, en realidad, que el Partido Popular Cristiano difícilmente pudo realizarse como un partido nacional, verdaderamente nacional, ¿no? Continuamos con los cuadros, por favor. Votación nacional FREDEMO. Claro, hemos hecho una simulación sumando los dos partidos que hoy día pertenecen, ¿no? Este es un... Esto es un simulacro de computadora. Claro. Tenemos una pendiente creciente entre el 78 y el 80, que nos puede mostrar, incluso, que en aquel año el porcentaje de la sumatoria de ambos partidos estuvo alrededor del 55 por ciento, un porcentaje bastante alto, ¿no? Habría que ver cuál es el porcentaje, en realidad, que obtiene actualmente hoy día el FREDEMO. Y luego hay una pendiente muy baja, ¿no? Yo creo que este es un perfil interesante del descenso y, a partir del año 86, el repunte de estas dos organizaciones políticas hoy inscritas al interior del FREDEMO. Claro, esto es meramente histórico porque no incluye a libertad. Así es. Y esto es APRA, Fernando. Este es, efectivamente, el APRA. Ese 35 por ciento que se ve ahí, en realidad, podríamos prolongarlo desde el año 31, es su tercio histórico. Luego, un descenso producto de la crisis interna del APRA, ¿no? Que lo llevó a descender hasta un porcentaje del 22 por ciento, muy bajo, y incrementar su votación... Claro, como es nacional, no incluye el 16 por ciento de Justo Enrique de Barbieri en un determinado momento, ¿no? Efectivamente. Justo Enrique de Barbieri consiguió una de las votaciones más bajas, pero, en realidad, Mercedes Javanillas, mucho más baja... Superó aún, superó aún, ese récord al revés. El 11 por ciento, ¿no? Magnífica cambiada. Ah, efectivamente. Ese 55 por ciento que ven ahí, en realidad, es a partir de los votos válidamente emitidos. Es decir, si es que se hubiera considerado la ley que normalmente, digamos, se estipuló en la legislación peruana, Alan García hubiera superado la segunda vuelta, ¿no? Bueno, esa pequeña punta de ahí no pudo ser realidad por la ley que incorporaba los votos blancos y nulos a los válidamente emitidos, ¿no? De acuerdo. El siguiente cuadro, por favor. Izquierda Unida. Es una simulación también, porque, en realidad, Izquierda Unida solamente aparece como organización inscrita a partir de las elecciones municipales del 80, ¿no? Pero ahí tenemos su aparición en el escenario electoral con alrededor del 30 por ciento en el año 78. Luego, un descenso producto de la división en las elecciones presidenciales de hace una década. Las cinco listas, en realidad, apenas lograron el 14 por ciento. Y una pendiente en ascenso hasta el año 86. Y tenemos luego el producto también de la división en elecciones municipales, que en parte es castigo de su propio adhesiones políticas electorales, ¿no? Habría que ver cuál es el resultado hoy, quizá de las dos listas de izquierda, para ver cuál ha sido el desarrollo de esta organización política en términos de tendencias electorales. Hoy es el día, quizá del talud. Pues, presumiblemente, ¿no? Para algunos analistas. Quizá del talud. Bien, volvemos en unos segundos con el panel. Uno es la elección de Sánchez Cerro. Es aplicando la ley, a lo voy a decir, incorporando los votos nulos y blancos a los válidamente emitidos. Tenemos, en primer lugar, a la izquierda, la elección de Sánchez Cerro, con el 47 por ciento. Y luego tenemos a Manuel Prado en su primer gobierno, José Luis Bustamaco. Manuel Prado en su segundo gobierno, en el 56. 6 por ciento. Al arquitecto Belaúnde, nuevamente, en el año 80 con el 30 por ciento. Y a Alan García, con el 45 por ciento. Se puede notar en el cuadro que solamente hay dos casos, en el año 39 y 45, en que los dos candidatos superaron esta valla. Eso, en parte, se debe a que hubo solamente dos candidaturas en conflicto. Solamente en esos casos la posibilidad de superar esta valla permite que uno de los dos candidatos supere esta cifra. Sin embargo, como se puede apreciar, desde el año 31, cuando hay competencia de más de dos candidatos, la posibilidad de superar esta valla impuesta por la ley Alba es casi imposible. O sea, los presidentes elegidos desde el 31, solo dos hubieran podido sobrepasar el 50 más uno de la ley Alba. Más con una característica importante. Estamos delante de dos elecciones, tanto del 39 y del 45, con un universo electoral bastante disminuido. No votaban, por ejemplo, las mujeres. No votaban los jóvenes entre 18 y 21 años. No votaban los analfabetos. Es decir, el universo electoral era muy pequeño. Era, además, un universo electoral urbano. Y, además, la confrontación era entre un candidato con un gran apoyo y un candidato opositor menor. Yo creo que el gráfico permite apreciar la discutible ley de los votos válidamente emitidos. Bien. Y ahora entramos a lo de la cifra repartidora, que es inquietud de muchos televidentes. Enrique. Hay una cierta confusión entre los electores que creen que... La primera ley electoral se debe discutir al inicio de la primera legislatura del gobierno, del nuevo gobierno, ¿no? Pero sobre la cifra repartidora habría que señalar lo siguiente. Efectivamente es un cociente para distribuir las bancadas de acuerdo al porcentaje de los votos obtenidos por cada agrupación política. Pero acá hay un hecho que yo quisiera resaltar, y no sé si es que me acompañan en la discusión. Lo siguiente. ¿Por qué se distribuyen los escaños de diputados como ahora se distribuyen y no es de otra manera? ¿Le corresponde realmente al IMA 40 bancadas? Más. Le corresponden más, efectivamente. Le corresponden 55. Si en un sistema proporcional de lo que se trata es de que haya... exista una correspondencia entre votos y escaños, estamos en un sistema que va a distribuir estos escaños de una manera errada. ¿A dónde han ido a parar esos 15 escaños sobrantes que le correspondían a Lima? Yo les puedo señalar que hay 14 departamentos a donde han ido a parar estos escaños. 14 que podremos denominar departamentos sobre representados. ¿Quiénes son? La Libertad, Piura, Cajamarca, Ancash, Lambayeque, Amazonas, Loreto, Ica, Callao. Madre de Dios, no tendría que tener ninguno. No, no, pero existe parte de la legislación, que eso también es universalmente estipulado, que por lo menos debe haber un representante por circunscripción como mínimo. A partir de ahí se distribuye. Lima es castigada. ¿Y cuáles son los efectos de este tipo de distribución? O sea, haciendo una simulación en el Parlamento del 80 y del 85, que Acción Popular, con el 39% de los votos, no le corresponde, como usted dijo, como debe ser en realidad, el 39% de los escaños en la Cámara de Diputados. ¿O sea, cuándo le correspondió? 54%, mayoría absoluta. ¿Cuánto sacó el APRA en la votación para diputados? 49%, menos de la mayoría absoluta. ¿Cuántos escaños tiene actualmente la Cámara de Diputados? 60% de los escaños. ¿Qué consecuencias ha tenido para el sistema político y para el juego político de la última década? Una distorsión. Creo que muchos estarían de acuerdo en pensar que justamente el Congreso y la Cámara de Diputados fue, algunos lo señalan quizá, como un apéndice del ejecutivo, apéndice, producto de esta mala distribución, de esta falsa distribución. Creo que la ley intentó, además que era una disposición transitoria de la Asamblea Constituyente en el año 79, ha permitido esta distribución, no solamente errónea, sino que, no sé, hasta ahora no hay manifestación de ningún político por querer cambiarla. Yo creo que esto también debe ser parte de la discusión de una nueva ley electoral. Yo me atrevo a decir, incluso, que en la elección de hoy día van a haber muchos parlamentarios, por lo menos 15, que no van a ingresar justamente por esta falsa distribución. Una especie de justicia descentralista, que en lo que en realidad oculta, es un centralismo que no se va a superar por una distribución de escaños. Yo creo que este es un tema que se va a discutir también en una próxima ley electoral. Hoy día, día de prohibición publicitaria, día en que la ley determina que es inmoral, que es ilegal, que no es pertinente hacer publicidad, el diario La Tribuna, hoy a cumplir con Dios y la democracia, las acturas que aparecen espontáneamente, en realidad no se da en cualquier tiempo. Debe haber un entorno necesario. Y en países del tercer mundo, especialmente en América Latina, no es un caso único el caso peruano. Por ejemplo, es el caso de Bolivia, que luego de su gran hiperinflación, de la crisis del sistema de partidos, emerge el año pasado la candidatura de Palenque como un candidato independiente y que logra derrotar a los grandes partidos políticos, al ADN, al MNR y al MIRE. Logra conquistar el 47% de la elección. El caso peruano también tiene algunas características parecidas. Es decir, una candidatura espontánea, independiente, al margen de los partidos, que va a provocar efectivamente la crisis de este sistema de partidos, la emergencia de nuevas organizaciones políticas. Pero, digamos, hay algunas semejanzas que hacen pensar que estructuras y sociedades donde los partidos políticos no están profundamente enraizados, se permite la aparición súbita e incluso de sorpresas como la que estamos viendo ahora. No sé qué piensan ustedes. Bueno, yo pienso que hay mucho de eso, que hay un caldo de cultivo, no sé si, de alternativas distintas a estas convencionales. Y que... Yo pienso que la estructura de los partidos se desvanece. ¿Cuántas elecciones estamos pasando en 12 años? Ocho elecciones. No podemos juzgar duramente un electorado que tiene todo el derecho de buscar opciones. Yo creo que esto... Entonces, bajo esas circunstancias... Fernando, nadie está juzgando duramente al electorado en busca de opciones nuevas. No, no, no. Nadie, ¿eh? No, no, no. Estamos tratando de examinar el fenómeno con la mayor frialdad posible. Muchos analistas sí, César. Pero lo que quiero decir es que justamente estas salidas, esos intentos de búsqueda de candidaturas, de organizaciones políticas nuevas, es la consecuencia de la fatiga, pero también sometida a pruebas, que es la octava prueba, ¿no? Así es. Es sumamente importante. Yo creo que uno de los hastíos más profundos del electorado peruano es el hastío de la política en tanto verborrea. La política en tanto oralidad. La política en tanto promesa o prestidigitación. Y por lo tanto hay una apuesta, una apuesta visceral, profunda, instintiva, hacia todo aquello que puede ser parco y técnico. Pero independiente incluso, tomando lo que tú dices, de ese lenguaje conocido del político. Así es. Porque todos estos candidatos recogen un lenguaje sencillo, distante del típico lenguaje político, ¿no? Claro, distante de esa retórica andaluza que de algún modo ha asignado la política peruana a través de los años, ¿no? Curiosamente, César, el primer político que utiliza, de alguna manera, la demagogia, es también un candidato que en el año 1912, el presidente Billingus, gana súbitamente una elección. Un mes antes, Bazares sostiene, que se decía que había un candidato que hacía campaña en provincias. Haré precisiones, ¿no? Haré precisiones. Y en la manifestación de 19... Precisiones históricas. Sí, 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 vamos a hacer la precisión histórica. En la elección de 1912, justamente, la gran manifestación de Billingus fue comparar el famoso pan grande contra el pan pequeño que podía mostrar Anderu Aspílega, miembro del partido civil, del partido gobernante, en aquel entonces. Hay precisiones, ¿ah? En primer lugar, Billingus no es el primer político que usa demagogia, demagogia... Demagogo es el conductor de multitudes. El gran conductor de multitudes, sin ser demagogo de la historia del Perú, es Nicolás de Pirola. Billingus usa el eslogan, y su eslogan fue pan grande, su símbolo electoral fue pan grande, y se le apodó pan grande. Y además, Billingus no gana las elecciones, frustra las elecciones. Salen las matas a las calles y no dejan votar. Y entonces Billingus se hace elegir presidente por el Congreso de la República. Doctor Chirinos, pero quizá la asociación interesante era un candidato que no era favorito, un candidato que apareció súbitamente... No, 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 no. Vamos a distinguir, pues. Bueno... Los resortes legales estaban en manos del candidato civilista, pero la popularidad siempre estuvo al lado de los demócratas, desde Pirola hasta que murió Pirola. Me apoyo en Basadre, cuando yo hice a comienzo desde mayo del 12, poco menos de un mes antes de las elecciones, comenzó a circular la noticia de que un candidato hacía campaña en provincias contra el favorito Anteo Aspillaga. No, no, Basadre se equivoca, pues, porque el último título de Billingus era ser alcalde de Lima. Fue alcalde de Lima, efectivamente. Pero digo súbitamente, estoy hablando de un candidato que no era el favorito. Claro que era el favorito de las masas. Apareció como el candidato de las masas a partir de la manifestación del pan grande. Y dice, es el símbolo de las excesivas promesas electorales que luego los candidatos triunfantes no cumplen, de los anuncios tentadores y magníficos lanzados sobre la eterna credulidad del pueblo para conquistar de sus votos y sus simpatías, sanciona Basadre. Pero, digamos, efectivamente, es un ejemplo el que más se pudiera acercar de un candidato que no siendo mayoritario, digamos, en el mediano plazo aparece conquistando la primera magistratura aunque duró poco. Lo que usted señaló acerca del paréntesis en realidad habría que decirlo fue un golpe de Estado, ¿no? Con sanción del Congreso. El Congreso eligió a Benavides presidente provisorio porque Billingus tramaba un plebiscito para disolver el Congreso. De manera que es un golpe de Estado constitucional. Provocó una inestabilidad política efectivamente la candidatura y la presidencia. El Parlamento de la Libertad cuyo número de electores asciende a 574.998 y van a escoger 11 diputados. Seguidamente el Departamento de Piura también norteño cuya cantidad de electores es de 525.696 y al igual que la Libertad elegirán 11 diputados. Ambos departamentos del norte del país tienen el número de diputados la cantidad más alta. Tenemos igualmente un departamento norteño Cajamarca con 418.776 electores que van a elegir 10 diputados. Seguidamente el Departamento de Junín con 501.360 electores que van a elegir 10 diputados. También uno de los departamentos con mayor cantidad de electores y con mayor número de diputados para escoger. Es un departamento del centro del país. Es un departamento cuya concentración poblacional es sumamente importante. Está en realidad es el 5% del total nacional. Ahí tenemos en la pantalla al Departamento de Ancash con 426.637 electores que van a elegir 9 diputados. Es el departamento además que tiene la mayor cantidad de provincias. El departamento de Ancash además concentra el 4.3% del electorado nacional. Seguidamente tenemos el departamento de Arequipa con 459.340 electores. Arequipa va a elegir 9 diputados. Arequipa a su vez es región. Es el departamento también que concentra uno de los mayores porcentajes el 4.6%. Seguidamente Lima Provincias Lima como se conoce está dividido en dos circunscripciones. El caso de Lima Provincia es decir sin contar Lima Metropolitana que tiene 348.139 electores va a elegir 9 diputados. Separado de esta circunscripción está Lima Metropolitana. El departamento de Cusco concentra 413.825 electores y elige 8 diputados. Es también uno de los departamentos más poblados y de mayor número de diputados a su vez. Lambayeque otro departamento norteño va a elegir 8 diputados y tiene 396.287 electores. Como se podrá apreciar los departamentos norteños concentran una gran proporción del electorado nacional. Lambayeque concentra el 4.01% del electorado nacional. Podríamos señalar a su vez que estos departamentos son los departamentos costeños que indican el proceso migratorio de hace tres décadas. Callao tenemos en la pantalla va a elegir 7 diputados 321.750 electores. A pesar de una superficie muy pequeña Callao concentra un gran número de electores es el 3.2% del electorado nacional. El departamento de Loreto tenemos en la pantalla con 288.968 electores va a elegir 6 diputados es el departamento de mayor amplitud en su superficie pero como se ve en la pantalla tiene un número de electores bastante menor de lo que se puede suponer. recordemos que Loreto fue dividido con otro departamento que fue Callao y tenemos en la pantalla Amazonas con 107.609 electores elegirá tres diputados Amazonas tiene una concentración electoral relativamente pequeña 1.08% Apurímac el departamento andino del sur concentra 133.402 electores elegirá a su vez a tres diputados de la cédula de votación actual pero deberíamos discutir algo que es mucho más que en realidad es el origen de todo esto que es la inscripción de los partidos políticos ¿por qué razón tenemos nueve listas presidenciales 16 para senadores y 28 para diputados? el jurado en realidad recibe y acredita la inscripción de un partido con una cantidad X de firmas 100.000 firmas y la constatación de algunos comités departamentales en realidad una sede de buena fuente que en los últimos años no se ha acreditado efectivamente las listas pero que en las listas estén adecuadamente suscritos muchos de los ciudadanos con su firma y la libreta electoral además se puede de alguna manera se puede dar un indicio de que esto en realidad no sucede en 1980 hubieron seis partidos políticos que no alcanzaron ni 20.000 votos cuando en realidad la ley exige 40.000 firmas podría señalarse que aquel que firma no necesariamente puede dar su voto por esa organización política pero efectivamente es un indicio que se repite en el año 85 donde hay cerca de cuatro organizaciones políticas que no llegan que tienen menos de 55.000 votos cuando en realidad las firmas exigidas eran de 100.000 yo me pregunto de dónde han salido las firmas ahora hay una cantidad tremenda de partidos políticos y esto ha meritado que la cédula sea mucho más grande de lo que debería ser las que estuvimos conversando hace un rato efectivamente estas campañas muy concentradas en las personalidades están estimuladas a su vez por el sistema presidencial en otros sistemas parlamentaristas esto es mucho es una competencia un poco más ideológica y programática creo que incluso el mismo sistema de representación y de combinar el presidencialismo con quizá una fortaleza del ejecutivo podría ser interesante en una discusión programática que además deseche entre otras cosas la frivolidad que hemos estado digamos comprometidos a lo largo de los tres últimos meses claro en la mañana el presidente de la república decía que el desgaste del poder era una suerte de destino inexorable de los mandatarios y de los regímenes pero el desgaste no es una ley no es una ley ni divina ni física no pertenece a la mecánica celeste pertenece al fracaso pertenece a la jurisdicción del fracaso se desgasta quien fracasa se desgasta quien arruina un país se desgasta quien hace del poder un manejo arbitrario caprichoso e ineficaz de la administración pública y quien empobrece más a un país pobre no se desgasta Felipe González no se desgasta François Mitterrand no se desgasta como lo dijo Chirino Soto Ronald Reagan que hubiera conseguido un tercer mandato ¿no cierto? y entonces llegamos a otra de estas extrañas conclusiones la conclusión de que el mito funciona también a veces como coartada en la política ¿no? pero en este caso también empobrece el sistema presidencialista y en el caso nuestro hay una combinación de desgaste de los líderes políticos también fue el 8085 hay que ser justos pero combinado a un deterioro del sistema de partidos que es lo que hemos dicho también en el caso boliviano y que permite que el mito reemplace a la realidad y permite también la súbita aparición de personajes como el caso de Bolivia de Palenque y en este caso de candidaturas independientes de una crítica a las organizaciones políticas que a mi incluso me parecen peligrosas yo creo que hay que criticar a las organizaciones políticas hay que exigir la democratización de las organizaciones políticas es necesario dar una ley de partidos una nueva ley electoral pero creo que los partidos políticos son necesarios son fundamentales son los ejes sin los cuales no se puede gobernar efectivamente si no estaremos apresados lo que pasa es que los partidos deben cambiar tienen que cambiar el mito surge en la medida en que los partidos no interpretan ni representan el país real cuando los partidos se apartan del país real entonces viene una suerte de informalidad Hernando de Soto en las elecciones Hernando de Soto ha metido su nariz en esas elecciones sin quererlo puede haber perfectamente esa vertiente pero yo quisiera precisar hace un rato se señalaba que los partidos políticos han decrecido en adhesiones yo creo que algunos han decrecido y van a decrecer en adhesiones electorales pero creo que a partir de la década del 80 no se logró no hubo una compensación de un sistema de partidos estructurado y una militancia de adhesiones realmente programáticas eso no seguimos teniendo partidos chicos orgánicos y programáticamente pero quizás quizás el doctor Ferrero podría indagar conmigo en esta paradoja efectivamente los independientes recaban adhesiones que los partidos exhaustos a veces no tienen capacidad que dar segunda vuelta encuentra los límites de lo que discutíamos también en la mañana es decir la segunda vuelta que por primera vez se va a dar en nuestro país va a traer un importante proceso de polarización efectivamente propio además del sistema sin embargo acá se ha hablado de acuerdos de puntos de encuentro históricamente sí la segunda vuelta induce a la polarización y a pesar de que en este programa se han sentado algunos elementos importantes de acuerdo tengo la impresión que justamente los límites están dados en que luego de una de una campaña de digamos 45 días donde van a estar presentes además creo yo espero que me equivoque una campaña de desprestigio como creo que ha sido más o menos el recorrido de estos últimos meses una campaña donde probablemente la táctica política va a estar por sobre encima de los planteamientos programáticos pero lo dicho por Alberto Fujimori y lo dicho por Mario Vargas Llosa que ha sido realmente tan recíprocamente conciliador no anuncia ese escenario agresivo que te estás pintando anuncia una segunda vuelta más bien tibia y mediana en términos de énfasis o de posibles agravios ¿sabes cuál es el problema César? que es competencia y por lo tanto es necesario conquistar votos cuando hay dos no tiene que haber chavetazos cuando uno no, efectivamente espero que eso no sea así pero en cualesquiera de los casos la disputa incluso programática va a tener que tener contornos muy delimitados en todo caso sería una polarización teatral una polarización ficticia porque son dos centros compitiendo por eso hablo de táctica más como táctica más como práctica eso es clarísimo yo creo que los dos que han llegado a la segunda vuelta son los dos más próximos y creo yo que sí es cierto son los dos que están más cerca de la noche existe una autocrítica una visión mucho más realista y fría de la sanción para algunos de ellos creo que en toda elección hay ganancias y pérdidas ganadores y perdedores hay una que es la formal la que nos están dando las encuestas pero también hay otra que normalmente no se dice que es las derrotas de aquellos que tenían muchas expectativas es la derrota de las expectativas y allí hay algunos derrotados importantes uno de ellos es el FREDEMO eso tienen que reconocerlo hace aproximadamente tres meses el FREDEMO en algunas encuestas no solamente tenía la primera mayoría sino estaba muy cerca de superar la primera vuelta de cerca del 51% al 33% es un descenso tremendo si las elecciones hubieran sido en noviembre hubieran ganado las elecciones es la frustración creo de un importante sector de ver creo yo que aquí independencia que había sido cuidadosamente promovida por Vargas Llosa se fue esfumando y en el camino encontró a Alberto Fujimori tan es así que esta independencia también es coyuntural el caso mismo del alcalde Belmo él no pudo evitar el descenso del FREDEMO no pudo evitar a pesar de que es el alcalde que ha tenido uno de los mayores respaldos electorales 45% hacer una campaña la última semana la semana decisiva y no pudo evitar es decir el electorado en ese sentido se cuida mucho de sus adhesiones hacia figuras independientes estamos viendo el ajuste ya de las de las cantidades entre los dos principales partidos y realmente es casi un empate un 33.7 contra un 31 es casi un empate y creo yo que en el caso del partido aprista también efectivamente el partido aprista queda sancionado por las urnas e indudablemente es su más baja votación de la historia tienen que recapacitar tienen que desarrollar una política que los aparte de los de los caudillismos a pesar de las demostraciones de una militancia sacrificada como se vio en el meeting de la última semana una militancia que creo a pesar de todo curiosamente y paradójicamente vivó estuvo digamos siempre pasmado ante la figura de un presidente que realmente ha llevado al país a un deterioro sin parangón en la historia bueno ha habido heridos ha habido contusos ha habido cierta mortandad en estas elecciones efectivamente probablemente la bubónica se ensañó con la izquierda así es porque ahí podemos hablar francamente de ese videoclip musical de michael jackson donde figuras llenas de vendajes y de y de harapos digamos muy poco agradables desfilaban en este en este baile cadavérico hay dos difuntos esta noche hay dos difuntos políticos el doctor henry piz con toda su caballerosidad con toda su inteligencia con toda su bonomía y el doctor alfonso barrantes que evidentemente será estoy seguro removido cordialmente de izquierda socialista y todos creemos que el liderazgo le corresponderá a enrique bernales quien ha estado esperando con mucha pulcritud con mucha paciencia no este descalabro sino la oportunidad que el electorado podía darle esta es la oportunidad justamente en esta lista de pérdidas estaban las izquierdas y digo por expectativas también entonces el caso de alfonso barrantes es es clamoroso es el único candidato de todos los importantes que candidateaba por quinta vez el candidato más conocido uno de los candidatos que probablemente tuviera el mayor carisma el candidato que ostentaba además un cargo público importante es el candidato del acuerdo nacional que supuestamente personificaba el acuerdo nacional es el candidato que supuestamente se llevó los votos de izquierda y sin embargo el 4.5 4.9 es una sanción creo yo definitiva en el caso de izquierda unida efectivamente también la división de las dos izquierdas es casi el equivalente a lo que sucedió en el año 80 creo yo maximizado porque en el año 80 hubieron 5 candidaturas sumadas 14 o 15% ahora entre ambas suman escasamente el 11% yo creo que la perestroica fue motivo para mucha predica pero efectivamente lo que se tiene que cambiar no es solamente los discursos sino las prácticas políticas tenemos secretarios generales en muchos de los partidos políticos de izquierda que se eternizan y no digo solamente en el caso de nuestro conocido partido comunista sino en el caso de los de izquierda socialista nuestro amigo Manuel Dammel que estuvo acá secretario general de su partido desde el año 1974 y así podríamos desarrollar una serie de elementos de práctica política que deben ser cambiados porque de lo contrario tenderán a desaparecer definitivamente Fernando nos han pedido la repetición de este sorprendente cuadro que con el 55% del escrutinio no formal de apoyo hemos podido desarrollar adelante control proyección nacional de escrutinio presidente nacional al 55% predemo 33.7% partido aprista peruano 14.5% izquierda socialista 4.9% izquierda unida 6.2% cambio 90 31.0% otros 1.7% blancos y nulos 7.9% primer lugar